Amarillo y verde sus colores De Granada a Costa Tropical Lobres Club de Fútbol es mi equipo, mi pasión Jugamos con ilusión hasta el final Llevamos en el pecho nuestro escudo Jugamos siempre con el corazón Lobres Club de Fútbol es mi equipo, mi pasión Jugamos con ilusión hasta el final 40 años de historia Y una gran afición Y cuando saltamos al campo Se escucha esta canción Lobres, lobles, lobles ¿Qué somos? Un equipo ¿Qué queremos? Ganar ¿Quién somos? Lobres, lobles, lobles 40 años de historia Y una gran afición Y cuando saltamos al campo Se escucha esta canción Mi nombre es campeón Mi nombre es campeón Mi nombre es campeón ¡Ven!